Los 10 mandamientos, 10 negritos... El número 10 es muy emblemático. Y nosotros acabamos de alcanzar el capítulo número 10 de la Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Es el capítulo que vamos a desarrollar en el audio de hoy, en concreto el titulado La Vida Histórica. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Nos encontramos ya viviendo, y nos sentimos a cierta altura de la vida. No ve su vida igual un muchacho de 12 años que un hombre de 60. De hecho llega un momento en que vemos la muerte dentro de nuestro horizonte vital, ya no como una posibilidad remota. Es entonces cuando empieza a funcionar la muerte como un ingrediente dinámico del vivir, lo cual da una significación a cada posición temporal de nuestra vida. Precisamente en esto consiste la edad. En un primer término nos topamos con la muerte ajena, que se da como una creencia social, es algo impersonal, como cuando tenemos noticia de X muertes en Bangladesh. Esta muerte despersonalizada se nos hace inteligible, no nos es problemática, mientras que la muerte del próximo, de aquel que vivimos personalmente, por ejemplo de un hermano o de un hijo, es para nosotros constitutivamente incomprensible y misteriosa. Al constatar que otros me precedieron y que cuando dejan de estar la vida continúa, la vida sigue igual, que diría Julio Iglesias, se me hace presente que antes de mí había vida y después de mí la seguirá viendo. El doble hecho de la muerte y el escalonamiento de las edades en promociones, hace que mi vida se encuentre inserta en una totalidad que excede de su horizonte individual y la envuelve. Es a lo que llamamos vida histórica. El tiempo cósmico difiere del tiempo histórico. ¿Y esto por qué? Pues porque en el tiempo histórico se van sucediendo diversas formas de humanidad. Para que haya historia, es menester que haya muchos hombres sucesivos, pero parcialmente coexistentes. Los animales no tienen historia, porque los viejos no pertenecen a otro tiempo. Por otra parte, un leopardo de 2022 se comporta igual que un leopardo de 1720. Y un osetno que ahora tenga un mes, se comportará cuando tenga 10 años, del mismo modo que se comporta ahora un oso de 10 años. Hemos de señalar que la vida individual es histórica, desde el momento en que los ingredientes con que hacemos nuestra vida son históricos. Nuestra propia situación es histórica. Así nuestras creencias, nuestras ideas, las cosas con que nos encontramos, están recubiertas de una pátina de interpretaciones. Lo mismo sucede con las dificultades y problemas que nos oprimen, las facilidades o recursos que tenemos a nuestra disposición y, sobre todo, las posibilidades que encontramos en nuestro horizonte al proyectar nuestra vida. ¿Acaso no tiene carácter histórico? Es decir, que hay que situarlo en una determinada ubicación temporal, un corte de suministro eléctrico, o cómo reaccionamos ante una epidemia, sin ir más lejos. Conviene señalar que la llamada vida histórica es vida por analogía, pues en puridad vida es quehacer mío, y por ello radical soledad, mientras que la vida histórica es colectiva, y además en gran medida se me da hecha. El niño que nace no parte de cero, sino que se encuentra envuelto por una realidad social que lo va a configurar y en la cual se va a tener que desenvolver. Esa vida social consiste fundamentalmente en usos, en realidades humanas deshumanizadas, como una cuasi naturaleza que nos envuelve, constriñendo nuestra espontaneidad originaria y al mismo tiempo permitiéndonos realizar nuestra vida auténtica. La sociedad viene de un pasado, por eso la encontramos ya ahí, con sus usos, pero a su vez es futuriza, orientada al futuro. De hecho, esos usos vienen determinados por las pretensiones sobre el mañana. La sociedad es intrínsecamente histórica, viene de para ir a, creando por ello posibilidades. La historia es irrevocable, como ya dijo Pilatos, quo descripsi, scripsi. Lo escrito, escrito está, o si se prefiere, a lo hecho pecho. Por eso la historia es drama, y no mera variación. María se explica que el quién de la historia no es el individuo, pero tampoco la totalidad de los hombres, eso que llamamos la humanidad, sino las sociedades concretas, que son esferas de convivencia de unos con otros, definidas por una serie de vigencias dentro de ellas, de un repertorio común de usos y de creencias sociales. Pero ojo, porque la propia historia no tiene un carácter unívoco, ya que podemos hablar de historia política, económica, artística, literaria. Por ejemplo, existen unas fronteras sociales e históricas en el campo político y otras en el lingüístico o en el artístico. Así pues, los límites que determinan la unidad histórica son variables en cada caso. Hay una cuestión muy interesante que Ortega investigó y que María se ha continuado desarrollando. Se trata de un enfoque que pueda ayudar a los historiadores para entender el devenir humano. No, me refiero a las generaciones. Entendemos por generación a las personas que comparten la misma edad. Si bien, al entender de Ortega, esta coincidencia lleva implícito desarrollar la vida en torno a una comunidad de vigencias y anhelos. Para Ortega, cada generación dura 15 años. Conviene hacer una distinción entre contemporáneos y coetáneos. Los coetáneos son los que tienen la misma edad, o en este caso, los que pertenecen a la misma generación, a ese arco de 15 años, mientras que los contemporáneos conviven en el mismo tiempo aunque difieran en su edad, o en su generación. Por ejemplo, un muchacho de 7 años puede ser contemporáneo de un señor de 70, pero no son coetáneos. Aunque los individuos somos distintos unos de otros, cada generación coincide con sus pares en la estructura del mundo que encuentra. Como se ve, no se trata de un concepto biológico, sino histórico. Ante ese mundo colectivo que cada generación encuentra, los individuos pueden tomar distintas actitudes, que van desde su conformidad con él, la aceptación de ese ámbito y su integración en él, de manera crítica, podríamos decir, hasta su resistencia frente al mismo. En cualquier caso tienen que contar con él. Es la realidad ante la que están. Hemos mencionado que Ortega había establecido un periodo de 15 años para cada generación. Dicho periodo está vinculado a la estructura de las edades de la vida humana y tiene por tanto una raíz en la biología, aunque, insisto, su carácter es histórico. Explica Marías el desenvolvimiento de las generaciones del siguiente modo. Resumido. El niño y el joven intervienen en la historia solo en forma receptiva. Hacia los 30 años se inicia la reacción frente al mundo vigente. De los 30 a los 45 luchan contra ese mundo vigente frente a la generación que está en el poder. De los 45 a los 60 toman el poder imponiendo sus vigencias. Y ya a partir de los 60 están ajenos a la lucha que se ventila entre la nueva vigencia y la generación que inicia su reacción. Como vemos, la progresión en función de las distintas edades va cambiando de la mera recepción de vigencias a su cuestionamiento y enfrentamiento hasta llegar a la imposición de las propias y el posterior apartamiento ante las nuevas generaciones que entran en pugna. Pero ¿cómo determinar dónde empieza y acaba una generación? ¿En qué fecha fijamos el final de una y el arranque de la nueva? Marías sostiene que hay que atender a cuándo ha cambiado el mundo. Hay, afirma, una fecha decisiva que define cada generación que es centro de ella. Ahora voy a tomar, prestar un ejemplo del propio Marías no lo cito literalmente que él menciona en algún otro escrito y en alguna conferencia pero yo creo que puede venir muy bien aunque no aparece en la introducción a la filosofía de la que estamos hablando. Pero este ejemplo yo creo que nos va a hacer más inteligible esto que estamos exponiendo. El ejemplo es la llamada generación del 98 que tiene como año central 1871 año central de nacimiento de los pertenecientes a esta generación. La generación del 98 incluye a los nacidos entre 1864 y 1878 es decir, más o menos entre el nacimiento de Miguel de Unamuno y de Enrique Mesa o Luis de Zulueta. Si avanzamos un solo año hasta 1879 encontramos a figuras como Gabriel Miró o Eduardo Marquina que pertenecen claramente a la siguiente generación. La entrada plena en la historia de la generación del 98 se daría en 1901 llegando al poder 15 años después en 1916 que es cuando a su vez entra en la historia la siguiente generación la de 1886 con gentes como Ortega Marañón Miró Eugenio Dor Sazaña Juan Ramo Jiménez Gómez de la Serna etc. La generación del 98 ostentará el ejercicio pleno del poder entre 1916 y 1931 De hecho la oposición a la dictadura de Primo de Rivera la ejemplifica nombres como Unamuno o Vallinclán pero cuando en 1931 que es el límite de esa toma de poder digamos se proclame la segunda república el poder social estamos hablando ya de un poder político el poder social lo tomará la siguiente generación digo poder social porque incluye tanto al que toma el poder político como a la oposición Conviene señalar que con el tiempo Marías afirmará que la mayor longevidad del hombre de hoy ha producido una alteración en el sistema de generaciones al introducir una nueva generación que antes no existía como tal La teoría de las generaciones escribe Marías en la introducción a la filosofía puede obtenerse analíticamente mediante la consideración de la vida humana y de la articulación de los individuos con su mundo colectivo La realidad histórica de aquellas es decir de cada una de las generaciones solo se puede descubrir empíricamente y este es el ingrediente a posteriori o fáctico de la historia como ciencia de la realidad Lo que nos acaba de decir Marías es que al analizar la vida humana podemos entender que tiene que haber una sucesión generacional pero para concretar cómo se produce esta en qué momento hay un cambio generacional cómo se articula realmente en cada periodo hay que partir de la experiencia es decir lo uno la existencia de esas generaciones se puede descubrir analíticamente a priori mientras que la concreción de cuándo se producen cada uno de esos actos generacionales solo se puede descubrir empíricamente a posteriori en este párrafo que acabamos de leer y que acabo de exponer un poco brevemente ha nacido ante nosotros uno de los grandes descubrimientos de Julián Marías del que él cuando está escribiendo todo esto todavía no es consciente y que desarrollará años después me refiero a la distinción entre la estructura analítica de la vida humana y la estructura empírica ¿qué son una y otra? ya digo que esto no lo desarrolla en la introducción a la filosofía sino que será más tarde muy esquemáticamente la estructura analítica son las condiciones a priori de la vida humana a priori es antes de la experiencia es decir comprendido qué es la vida humana son aquellos elementos que por mero análisis de esta vida van implícitos en su constitución por ejemplo el hecho de que mi vida sea circunstancial o lo que es lo mismo que no se dé en el vacío sino en vista de una circunstancia otra que mi vida sea proyectiva anticipativa etcétera ¿y qué es la estructura empírica de la vida humana? son las condiciones a posteriori es decir fundadas en la experiencia empíricamente de la vida humana por ejemplo descubrimos que somos seres sexuados porque tenemos experiencia de ello o sabemos que tenemos ciertos sentidos el olfato la vista el tacto etcétera y que por ese mismo motivo nos relacionamos con nuestro entorno a través de esos sentidos y no de otros la estructura analítica el mero análisis de lo que significa vivir no nos diría nada de esa condición sexuada o de qué sentidos son con los que entramos en contacto con la circunstancia esto nos lo dice la experiencia de hecho podríamos concebir una vida personal no sexuada o carente de esos sentidos que tuviera otros quién sabe si en otro planeta puede existir algo así pero no sería una vida humana sería una vida personal pero no humana ser hombre significa ser persona humana ser persona tener vida personal estructura analítica pero de una forma muy concreta que descubrimos por la experiencia la estructura empírica ahí lo dejo porque si no esto daría para una serie entera hemos visto como cada generación representa un cambio con respecto a la que le precede no obstante su sustrato básico no sufre grandes variaciones sin embargo hay momentos en que una generación difiere de la anterior mucho más radicalmente de lo que es usual es a lo que Ortega llama una generación decisiva a partir de la cual comienza una nueva época el cambio de mundo que determina el paso a una época nueva acontece por un agotamiento de los supuestos fundamentales vigentes de modo que la mudanza histórica en virtud de la cual se pasa de una época a otra tiene por lo pronto un cariz negativo el hombre queda desorientado sin saber a qué atenerse es decir entra en crisis así que las nuevas formas de vida a que se llega son aliadas porque no hay más remedio y esto les confiere su autenticidad originaria recobrando la vida humana su frescura y vivacidad conviene aclarar que las crisis históricas no están adscritas a una cronología precisa como si fuera la novela de Asimov aquí de la de fundación ¿no? el mulo y tal aparte esas crisis pueden abarcar a varias generaciones sucesivas además los cambios pueden afectar a diversas dimensiones de la vida en momentos distintos esta estructura macroscópica de la historia de grandes rasgos digamos consistente en la articulación de sus épocas básicamente a lo que llamamos periodos históricos reobra sobre la ordenación de la serie de las generaciones que hablamos que era cada 15 años bueno pues Lars reconfigura digamos hasta tal punto es así que se puede llegar a aniquilar una generación por eso los ciclos generacionales de 15 años no se pueden extender sin más a toda la historia universal sino que hay que encardinarlos dentro de las grandes etapas de la historia hago un pequeño paréntesis para poner un ejemplo tomado del propio Marías en fuentes distintas no en esta introducción a la filosofía que muestra bien la importancia de los cambios de época y su influencia posterior en este caso vamos a atender a la constitución y emancipación de las dos Américas podríamos decir ¿no? la América del Norte de origen anglosajón y la del sur y centro de origen hispánico para empezar señalar cómo se da su constitución la del sur se forma en el renacimiento en el siglo finales del siglo XV principios del XVI con la integración de los pueblos previos al descubrimiento esa integración al propio proyecto hispánico mientras que la América del Norte se constituye digamos con la colonización de los llamados padres peregrinos en el siglo XVII trasladando las sociedades europeas tal cual que se posicionan frente a los indios que quedan fuera de ese espacio este inicio ya va a marcar su diferencia pero la independencia no va a ser menos significativa la de Estados Unidos se produce en pleno auge del racionalismo en ese momento no tienen la menor duda de las estructuras del poder de las estructuras de mando se tenía plena conciencia de la legitimidad del mando es una de las razones no la única de la estabilidad política de Estados Unidos pero en cambio apenas 50 años más tarde en pleno romanticismo se produce la fractura del mundo hispánico pero en ese intervalo ya ha sucedido la crisis política y social del antiguo régimen ha pasado la revolución el jacobinismo el militarismo el imperio y una restauración que se hizo en falso y aunque los estados se han hecho más poderosos sin embargo se ha puesto en tela de juicio quién debe mandar en definitiva ha habido una crisis de la legitimidad quién tiene derecho a mandar de ahí en gran medida no sólo por esto las convulsiones posteriores de esos países hispánicos como se ve se trata de un cambio de época cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días cerramos paréntesis hemos visto que el ser humano es histórico esto significa que está referido a una forma determinada de humanidad entre otras posibles si queremos entender la vida de alguien no es lo mismo que viva en una tribu bosquimana del siglo XIX que en la ciudad de Roma en el siglo III mientras que un león del siglo III y del siglo XIX se comportan básicamente igual y son inteligibles desde la mera biología y la etología si se quiere por eso el tiempo humano es histórico y precisa de una cierta presencia del pretérito en la vida actual para que haya realidad histórica no partimos de cero a partir de aquí María se explica cómo el pasado se me hace presente por ejemplo como tradición es decir sin conciencia de que es un pasado sino como algo inmemorial o también se me hace presente como historia presentándose como tal pasado sin historia dice somos ajenos a nosotros mismos no obstante en este apartado final reaparece la cuestión de la realidad y su vinculación conmigo ya reflexionamos en su momento sobre la visión de Marías según la cual algo es real únicamente en la medida en que de una forma o de otra se me hace presente a mí aquí retoma este planteamiento hasta el punto de argumentar de que aquello que ignoro sigue envolviendo una referencia a mi saber en forma de carencia o privación dirá la forma de ignorancia histórica es el olvido el cual presupone un previo saber como digo las salvedades a este planteamiento de la realidad como algo que me tiene que ser presente a mí pues las he mostrado en su momento y no voy a exponerlas otra vez porque eso sería eterno y bien amigos ya vamos viendo la luz al final del túnel de este décimo capítulo entre otras cosas porque el próximo va a titularse el horizonte de las ultimidades es decir como nos enfrentamos a la muerte que papel juega nuestra vida pero para eso tenemos que esperar un poquito hasta entonces os envío un cordial saludo espero que estéis fenomenal y nos vemos adiós y nos vemos